¿Me hago un boombas, tío? Supongo que me haré un boombaspear. Yo creo que boombas. Que si no voy a limpiar muy lento. ¿De eso? ¿Cómo voy a ir con desolación, tío? Tengo que ir a stacks para conseguir mana infinito en la jungla, si no estoy idóneo. ¿O architrol? No soy troll, solo soy retrasado. ¿Vale? No confundir. By the way, I... Oh... I was not gonna lie. I will try my best. ¿Qué? Hostia, el sonido de esta discordia mola un huevo, ¿eh? Ahora que le han buffado luna discordia, se va a notar muchísimo en la jungla. Es lo que le faltaba realmente a discordia para poder junglear. No, ozonos, es que tengo muteado a todo el mundo. No es que nadie diga nada. Por defecto tengo muteado a todo el mundo. Es mucho mejor así. Me he trolleado y nadie puede decir nada. O si dicen algo no lo leo. Me la sudan. Para que te hagas una idea. Han nerfado los ADC en medio. Pero... Sigue habiendo 50.000 ADC en medio, ¿sabes? ¿Sabes? Vamos a ganar muy fuerte el push. O sea, aquí podemos reventar fuerte. Uf, se me ha doli. No hay ninguna posibilidad de que no ganen el push, ¿eh? Encima nos llevamos los dos a la vez. Bueno, yo no me llevo estos. Voy a hacer la jungla rápido. Y ya está. Voy a hacer la jungla. Ya estoy por aquí, gente. Vamos a hacer esto rápido. Así podemos llegar bien al otro lado. Al red. No sé si me da tiempo. Ah, pues lo han robado ya. Lol. ¿Qué le ha robado él? ¿El Thor ha ido para allá directo? Eso parece. También ha robado esto. Está todo robado, tío. Esto está hecho. Compi me roba jungla, así que yo le robaré el farm. A ver. Con esto subimos al 5. Uh, se lo ha hecho ahí buen play el tío. Ha conseguido rascar el 1x1 y llevarse la first blood. Está de puta madre, la verdad. Está súper bien ese play. ¿Tiene TP mi compi? Sí, pues no quiero pusharle entonces. Vamos a hacer esto rápido. Todo lo malo es que se ha llevado también una kill. Y eso me deja un poquito por detrás suyo. El red está para hacer. Tendría que estar haciéndolo el cerno solo. No sé. Ha vaqueado en un momento raro. Creo que le dará igualmente para hacerse el solo. Porque el torno, pues se la han robado otra vez. El torno no tenía que estar por ahí. Nadie tenía que estar por ahí, de hecho. Pero ha hecho un back raro. Y se la han acabado robando. Supongo es la presión de la duelo que está pasando ahí. Porque si no, no entiendo por qué le están robando a la jungla él. Con la presión que le hemos metido nosotros en el medio. Me va a quedar con Brostax. Y ya está. No, sí creo que ha hecho un back un poco raro con los guantes. Y la han acabado robando. Pero porque ha hecho un back malo. O sea, ha hecho un back muy malo. Bien, si hubiera hecho el red primero luego o antes. Hubiera perdido el red. Y a lo mejor le han robado un falcopio este también. Que vete tú a saber. Pues sí, también está robado. Pero desde hace rato. ¿Esto está para hacer? No. No. A ver, ha salido esto justo. Hay que hacerlo. No. ¿Eterra qué hace jugando tan agresivo? Voy a ir al red del compi. Compi que se haga solo el blue. A ver si no vuelven a robar este red ya. Ya está el toro ahí. Hay que defender también el purple. No he podido hacer nada, tío. Me he quedado súper mal posicionado. No en esos muros. Y no tenía la ulti por desgracia. No tenía la ulti por desgracia. Si no, hubiera cambiado mucho la teamfight esa. Porque entraba con ulti directamente a terra y cambiaba mucho la cosa. Así como tiene mucha presión la Istar sobre el cupido, está dando sensación muy fea ahí en la duo. Es que no podemos pelear nada, ¿sabes? Y tampoco sé si estar debería ganar a cupido. Supongo que el push y eso sí, pero luego... A ver si se... Iguala un poco la cosa. Del toro, el tir. Ha sido una ulti el tir así un poco rara, la verdad. Es que nos están robando esto también, tío. ¿Cupido muere? Puede ser. No se ve el 2 en el suelo, tío. No lo veo ni yo mismo si lo estoy tirando, tío. 2 este, ¿qué le pasa, loco? Vamos a llevar yo esto bien. Poco extraño ahí el Agni oliéndose que estábamos haciéndonos el piro, la verdad. Un poco raro esto. Un poco clásico de... De ser adivino, ¿no? Un clásico adivino. La verdad ha sido eso. El tío ha ido directo. Ha limpiado la boya y ha dicho, están ahí. 100%. Sin pensárselo, ¿eh? Estar le saca muchísimo al cupido. A pesar de que cupido va a 0-0-0, Estar le saca dos niveles enteros, ¿eh? Y que ha perdido dos parpels en realidad solo. Y dos niveles también pierde el support, tío. Muchísima diferencia, loco. Vos parpels en realidad no se les dice, están ahí. Oceto y por la boca. ¿Vos parpels en realidad? ¿Vos parpels en realidad? Es el alcalde. Oceto y por la parte. Pero no se les dice, están en realidad. No, no se les dice. El alcalde. Oceto y por la tuya. Está viendo mucho ADC, dice Pero bueno Ahí ha rotado hasta la Tampoco ha sido culpa suya Y hacerme la penetración Que me ha gustado antes Este tío no le quito nada Así que necesito hacer un poquito de daño Han robado esto antes Y ahora lo volvemos a tener Hacer esto primero y luego roto Así es Hay que seguir controlando los midcamps Eso nos están dando bastante yo creo Y a ver como avanza la cosa A ver como avanza la cosa Está a punto de salir del red Vamos a hacer primero esto Y otra vez va a haber pelea aquí en este parpel Supongo porque no para de haber pelea En todos los parpels Absolutamente todos Bueno porque está el turno en el otro lado Esto ha salido bien para nosotros Iba muy fuerte esa Istar Y han gankeado a la izquierda Pero bueno Irrelevante para nosotros Tengo que hacer anti-healing también esta partida por terra A ver si Cerro nos puede salvar No tengo muy claro Bueno sí porque nos está haciendo Se está perdiendo el tiempo ella Ha venido el tier también Teníamos que rotar para el otro lado Comprar el coin y luego anti-healing Comprar a Aegis Tor Ulti Que le ha caído al Fafnir Bueno Bastante irrelevante Se preocupa más Cerro Uno reventado la verdad Ha rotado también otro más por si acaso Ha rotado Istar también tío Lo que pasa es que esto no se ha sido como muy mierda Como que TIR ha hecho mucho más que Cuculain Sinceramente Ha dado esa sensación A lo mejor si yo no estaba en la pelea al principio Pero La sensación ha sido De que TIR se ha destruido al Al ADC O sea al Sí al Cernus Al ADC Y el otro ha estado peleando ahí un poquito Pegando ahí Un poquito al aire La verdad No estoy licheando casi en Al Cernus Aunque se queje En realidad Se queja Ramblin por quejarse ¿Sabes? Pero No le estamos licheando una mierda Tú vas a ver Soy mago medio Tiene pasada una compi Que si te pones con esas tío Lo licheamos y ya está ¿Sabes? Tío viene ahí a robarme el farm Loco Estoy haciendo todo lo que puedo Para apoyarte Pero ¿Me quieres trolear? No amigo Lleva farmeando toda la wave solo Literalmente Como mucho está el Fafnir Porque yo no estoy yendo nada ¿Sabes? Para que el tío tenga el free farm Va a tocar los cojones a mil pavos ¿Sabes? Toca los huevos Coño La verdad es que es cero impacto El Fafnir En la partida ¿Eh? Debo decir O sea Noto cero impacto Tiene que hacerse esto Pillar esto Necesito más level para el cooldown Ha estado muy bien esto La verdad Porque ahora seguramente Se acaben haciendo ellos la gold Pero bueno Ya nos va bien esto Este tío no puede pegar ahora skills Ha salido decente la cosa Tengo uno de vida al pavo Lo carga como Nice Me ha contado asistencia encima Pero coño ¿Qué pasa con estos bichos? ¿Qué me pegan tanto? Han reventado loco Bueno ahí se han suicidado los otros ¿No? Eso no ha sido muy bueno Habían matado Easter Y ya estaba bien eso Terra level 14 Se da miedo En realidad No sé si vamos a poder defenderla Ahora Porque si yo para el otro He dicho este mierda Yo no voy a ir a defenderla La verdad Voy a farmear la izquierda Que hay un farm guapo La izquierda Aquí hay un truco Y ya está Ya está Entonces Hace lejos Qué putada, tío No le he enganchado a los dos Si enganchaba a los dos justo Estaban reventados ¿Muere ese tío? ¿Posible que sí, el tío? Bueno Posible, pero no ha muerto No sé de qué va a pasar aún en medio Pero se está liando bastante Creo que el... Bueno, el Kublen está pegando bastante duro Uff, Kublen pegando duro Lo que pasa es que a lo mejor muere Uff, casi le engancho, ¿eh? Lo mataba ahí Aún nos han hecho bola todo esto, ¿no? A ver, das y ahora, ¿eh? A ver si le doy un rebote random Cupido se ha cazado al otro, ¿eh? Dios He leteado ese hombre No he podido pegarle Muertísimo, loco ¿Qué es este puto daño, cabrón? Me cuento poner azul y empero Es que casi me salvo, loco Casi, pero no Bueno, a ver Ha salido decente He ganado bastante tiempo Contra estos dos Hay posibilidad de que Terra muera No está claro, pero puede morir Parece que vayan a ir a por ella Así que no No, no es que a la Terra puede llegar a robarlo Incluso Que suene loco Vale, no, no puede explotarlo eso Y ahora ha rotado el otro, ¿eh? Se lía pardísima, loco A Kukulei no puedes pelear contra ella, tío No es que no O sea, este Kukulein está loco, tío O sea, no ve que le está partiendo la puta cara, cabrón O sea, ¿cómo calcula ese cabronazo, tío? O sea, te están destruyendo, pírate Que va demasiado defensivo este tío, ¿no? Cuando tenga el hacha quizás estará mejor Pero ahora A ver, tío, que sé Podría que salga pelear todo Aquí hemos rascado al final dos por tres Con lo mal que pintaba es Para firmarlo, la verdad Es para firmarlo A mí ya me llega para el Starter Eso nos va a dar bastante poder Vamos a hacer más pupitas Hay gente con el Starter Pero para qué tira TP el pavo Si estoy yendo yo, cabrón La Waze de TP Vale, y ahora de último Pues va a tocar un Kronos Pendant, ¿eh, gente? Es que claro, en esta build Tengo solo 10% de cooldown con esto Con esto otro 10 Podemos Desolation también Pero creo que va a tocar un Un buen Kronos aquí, ¿eh? Con la Discordia Kronos encaja Y tengo seis stacks de Kronos Coin A todo esto 3-3 ha salido Está bastante bien Y sí, hay que atacar, hay que atacar Sin pensarlo ¿Qué? Tú me ha dado El team tiene que morir aquí Como se han quedado, tú Vamos al Fire Esto es Fire Esto es Fire bien rico Hay que aprovecharlo Hay que seguir por aquí Vamos a seguir asediando, ¿eh? Hay que seguir Y no voy a gastar nada De hecho, el que está jodido es él, ¿no? Uff, acá te lo he metido Nos pueden chasear Y les sale mal, te lo digo A ver, ya han troleado un poco De los compis, la verdad Hemos tirado un Fenix bien Se han quedado demasiado Bueno, ha caído al Fafnir Así que no problema Están tirando como locos Para adelante Tiene que huir ahí el compi Porque se lía aquí en un momento Oh, qué putada, tío No he conseguido darle el dos Si no Salía mucho mejor esto Que se lo carga Fafnir, nice Ha salido muy bien la defensa La verdad Ha tirado a X, ¿eh? Ha sido el arquitector Porque sabe que pego, ¿eh? El tío sabe que pego Voy a pillar un... Bueno, derecha, ¿no? Nos queda un poco de Fire A la vez me dejarán algún lag hit Para conseguir la pasiva de esto De 10% de daño La verdad, estaría muy guapo Un lag hit de un miniente Hostia, me lo tiro ¿Qué es lo que? ¿Qué hinchaseando, eh? Yo estoy aquí Haciendo el apoyo un poco Hala, vámonos Vamos a preparar el Fire A ver, ¿dónde está esto? Con los pendanto Hacemos esto mejorado Y conectamos muy bien Ahora sale Piro Uy, se te dan en derecha Ahora sale Piro Uf, como pego, tú Como un camión loco Un mago soleando ese jungla Suena imposible, pero Es posible, es posible Si vas con el Mumbas A ver Esto es un Fire Minion, ¿eh? Hasta la ulti el toro Alguien no puede tirar cosas Ahí Tira el Beach por si acaso Pero se ha echado para atrás el cabrón Cago en la hostia Estoy muerto, ¿qué? Aún no Tira un buen Aegis Se han vuelto locos pegándome a mí Están muertos todos No sé por qué Eso lo van a por mí Como putos enfermos, tío ¿Qué haces eso? ¡Utia! ¡Un sub! Vale, esto es GG ya, ¿no? Sí, esto es GG Pues se ha acabado la partida, gente Se acabó Están muy locos conmigo, tío Muy locos conmigo, ¿eh? A tomar por culo, tío Han tirado muchísimas cosas Hemos conseguido salir bien de todo Así que Hasta luego ¡Hasta luego! Se ha ganado con Discordia al final Y mira que ha sido sin querer El pick de Discordia-Jungla Pero hemos jugado una partida decente Con Discordia-Jungla, la verdad O sea, no es No os lo recomiendo, sinceramente Pero hemos jugado bien, la verdad Es así Es así No os lo recomiendo Pero ha salido bien En este caso Mira que la partida no ha pintado muy bien Porque estaba viendo bastante a ese div Y estaba viendo Bueno, era una partida complicada Pero mira 32.000 de daño hemos hecho, ¿eh? 32.000 de daño ahí Aportando gente Y GG GG